Te quiero llevar a tu inicio, tú fuiste uno de los jugadores de la categoría 81 más brillante y con más condiciones cuando se comenzó a hacer todo el trabajo del preolímpico y vinieron todo ese nuevo fondo de jugadores. Has hecho una carrera brillante y mi pregunta va por, ¿pudiste cumplir todos tus sueños? ¿Pudiste cumplir aquellos anhelos que tenías a esa edad tan corta, 20, 21 años, de llegar a la selección, irte al extranjero, jugar un mundial? ¿Te quedan sueños por cumplir a los 38 años? Sí, obvio. Obvio que me hubiese gustado cumplir otros sueños, el haber ido a jugar a Europa, es algo que me va a quedar pendiente porque ya no lo voy a hacer. Haber podido ganar algo con la selección y otra cosa que me sigue dando vuelta todavía porque estuve muy cerca de estar en la primera Copa América. Entonces, son cosas que sé que ya no las voy a cumplir y que me dan vuelta en la cabeza, pero a esta altura de mi carrera ya también tengo que ser un agradecido por haber tenido la posibilidad de haber hecho la carrera que hice, de ser un tipo que está absolutamente vigente a los 38 años, jugando en el extranjero. Entonces, también tengo que ser agradecido en ese sentido. Sí, me hubiese gustado hacer lo que te estoy comentando, pero ya tengo claro que no se dio y soy un agradecido de la carrera que logré hacer y que sigo haciendo. Tú fuiste de los jugadores pensantes, de los jugadores analíticos, de los jugadores que siempre observaba. ¿Te proyectas como entrenador o eso está fuera de las cosas que en este momento te gustaría hacer? Sí, sí, sí. Lo tengo pensado, pero quiero prepararme bien. Todavía no tengo el curso. Una vez que me retire ya lo pretendo hacer tranquilo y, como te digo, prepararme bien porque el fútbol está cada vez más competitivo, más difícil. Está lleno de detalles que los técnicos tienen que estar permanentemente reinventándose. Entonces, sé que es difícil, es una carrera súper complicada, pero sí me gustaría. Para eso tengo que prepararme súper bien y ojalá que algún día pueda tener la posibilidad de dirigir. Gracias.